Hola, bienvenidos al Polimedia de presentación del tema 2, a la primera parte. El objetivo de este Polimedia es ver el contenido básico de la primera parte del tema 2, patología cerebrovascular. El contenido de Polimedia va a ser una definición de enfermedad cerebrovascular, los tipos, sus causas, la sintomatología y los territorios vasculares. La enfermedad cerebrovascular se puede definir como una alteración en el funcionamiento del cerebro producido por una patología de los vasos sanguíneos cerebrales. La frecuencia es alta. Se estima que alrededor del 50% de las patologías neurológicas se deben a enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular se puede clasificar en isquemia y hemorragias. La isquemia supone una reducción o una interrupción del aporte sanguíneo al cerebro. Esto produce unos síntomas importantes, ya que el cerebro necesita de un aporte continuo de oxígeno y de glucosa para poder funcionar. Por lo tanto, cuando se interrumpe de manera significativa o se reduce el aporte de sangre al cerebro, se produce un sufrimiento en las células nerviosas que pueden producir síntomas, incluso puede producirse infartación de esas células nerviosas. Las causas de la enfermedad cerebrovascular o de la isquemia, mejor dicho, sería, por un lado, la trombosis, que supone el acúmulo de material, de placa, de troma, de grasa. El acúmulo de ese material en una arteria, una acumulación progresiva, produce un taponamiento, un tapón de lo que es la arteria. Y al taponerse la arteria por ese acúmulo progresivo de material, se produce la isquemia. Por otro lado, tenemos el embolismo, que supone que un trozo de material, de grasa, un coágulo de sangre, que se produce fuera del cerebro, pues viaja desde vasos con un diámetro grande hasta que encuentra vasos con un diámetro más pequeño, más reducido, que ya no pueden pasar. Por lo tanto, se queda ahí taponando lo que es el vaso con el diámetro más pequeño, interrumpiendo así el aporte sanguíneo a la parte del cerebro que irriga ese vaso. Por otro lado, también tenemos la arteriosclerosis, que supone un endurecimiento de las paredes de las arterias, o la vasculitis, inflamación de la arteria, lo que produce también que se produzca una reducción del aporte sanguíneo en el cerebro. En cuanto a los tipos de patologías isquémicas, pues tenemos los accidentes isquémicos transitorios, que producen una serie de síntomas neurológicos, pero que tienen una duración limitada. En menos de 24 horas desaparecen los síntomas. Estos EITs, lo que se ha comprobado es que pueden ser recurrentes, como hemos dicho, desaparecen los síntomas en menos de 24 horas y no dejan rastros o imágenes de daño estructural. Es decir, en las pruebas de neuroimagen no se observa un daño cerebral. Por otro lado, los infartos cerebrales, aquí sí que se observa un daño estructural, una pérdida de parenquema, una alteración importante en cuanto a la estructura cerebral. El infarto cerebral sería producido por esa isquemia, por esa falta de aporte de sangre, pero que produce ya, aparte de unos síntomas neurológicos, similares a los EITs, pero también producen un daño permanente en el cerebro. ¿Qué ocurre cuando se reduce este aporte de sangre en el tejido cerebral? Pues que se produce una estimulación excitatoria de los receptores NMDA, lo que hace que entren en sustancias tóxicas, como el calcio, produciendo un daño en las células. En cuanto a los hemorragias, podemos decir que estas se producen cuando se rompe una arteria. Se rompe una arteria y se trasvasa, se sale la sangre al espacio intracerebral o al espacio subaranoideo. Como ahí veis, las causas pueden ser, o sea, las hemorragias se pueden producir por hemorragia, perdón, por hipertensión arterial, que es la que suele observarse a nivel intracerebral, cuando la hipertensión arterial hace que se rompan pequeñas arterias y se trasvasa sangre, pero dentro de lo que sería cerebro a nivel intracerebral. Esta sería la causa más común de hemorragia, la hipertensión. Por otro lado, tenemos la rotura de aneurismas, que son malformaciones, generalmente congénitas, que lo que ocurre aquí es que hay como un englobamiento de la arteria. La arteria presenta una malformación en forma de globo, como aquí podéis ver, que hace que la pared de la arteria sea más fina y más susceptible de que se rompa. Por lo tanto, se rompe y se traspasa sangre, generalmente en el espacio subaranoideo. Además, tenemos otro tipo de causas de las hemorragias, que son los angiomas, que como aquí podéis ver, son también malformaciones genéticas arteriovenosas, y aquí se ve como una especie de maraña de arterias, de venas, que también tienen una pared fina y que se puede romper con cierta facilidad. Produce el traspase de sangre al espacio subaranoideo. La sintomatología del ACV, pues lo que se observa en los ACVs son síntomas neurológicos, síntomas focales, como afasia, problemas en el lenguaje, o también dificultad para mover una parte del cuerpo o pérdida de la sensibilidad en una parte del cuerpo. Generalmente, en los ACVs hemorrágicos se puede producir dolor de cabeza o pérdida de consciencia. Por contra, en los ACVs isquémicos no se suele producir esa pérdida de consciencia. Los síntomas, como hemos comentado, se producen de manera súbita, sobre todo en el caso de los embolismos. Ahí se producen los síntomas de manera repentina. En el caso de las hemorragias o en el caso de las alteraciones producidas por un acúmulo de sustancia en la arteria, pues aquí los síntomas se producen también de manera súbita, pero durante algo más de tiempo que en el caso del embolismo. A lo largo de minutos u horas se van produciendo los síntomas. En cambio, en el embolismo los síntomas suelen ser de manera repentina. En cuanto a la recuperación, pues podemos comentar que en cuanto pasa un tiempo desde que se produce el ACV y se va reduciendo la inflamación, se va reduciendo ese acúmulo de líquidos producido por el ACV o se reabsorbe la sangre, si ha sido una hemorragia, y se va resolviendo la diasquisis que rodea a la lesión, pues entonces se va produciendo una recuperación espontánea en el paciente y los síntomas que pueden quedar se deberían a el daño estructural producido por ese accidente cerebrovascular. Inicialmente puede haber más síntomas, como hemos comentado, por la diasquisis, por la presión, por el efecto de inflamación que tiene en el tejido cerebral, pero eso progresivamente se va resolviendo. En cuanto a los territorios vasculares, pues podemos comentar una serie de características. En cuanto a los sistemas que aportan sangre al cerebro, el polígono de Willis, en qué consiste, los territorios vasculares de las diferentes arterias cerebrales, de la arteria cerebral media, anterior y posterior, y el concepto de anastomosis. Y también el efecto, vamos a ver el efecto de los ACVs en cada uno de los territorios vasculares. Bueno, aquí tenéis el polígono de Willis. Aquí, esta imagen lo que representa es cómo se produce el aporte sanguíneo al cerebro. Por un lado, tenemos el aporte procedente de las arterias carotidas internas, que las tenéis, que llegan por la base del cerebro, van subiendo hasta llegar a este polígono de Willis, aportan sangre y estas arterias carotidas internas, pues al final dan lugar a la arteria cerebral media y a la arteria cerebral anterior. El otro aporte de sangre al cerebro viene de las arterias vertebrales que se juntan a nivel de la protuberancia formando la arteria basilar. Asimismo, la arteria basilar da lugar a las arterias cerebrales posteriores, como aquí veis. La arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior se unen por la arteria comunicante posterior. Por su parte, las arterias cerebrales anteriores se unen gracias a la arteria cerebral anterior. Esto, como veis, da lugar a un polígono, ¿vale? A una especie de de unión entre diferentes vasos, ¿vale? Que forman este polígono de una serie de lados, de ocho lados, y que esto produce que o tiene como objetivo que cuando hay una reducción del aporte de sangre en un lado del cerebro, pues se pueda suplir de alguna forma con estas arterias que comunican, ¿de acuerdo? De esta forma se produce la anastomosis, que es pues intentar compensar el aporte de sangre a un lado del cerebro cuando hay algún tipo de interrupción, de ese aporte sanguíneo. ¿Vale? Además, aquí veis los territorios que irrigan cada una de las tres arterias cerebrales, ¿vale? Como veis, en el caso de la arteria cerebral anterior, irrigaría la parte anterior del lóbulo frontal, así como su parte superior, la parte superior del lóbulo frontal, la parte superior del lóbulo parietal y la parte, aquí lo veis, la parte orbital, basal del lóbulo frontal y la parte medial del lóbulo frontal y del lóbulo parietal, ¿de acuerdo? El daño o la interrupción, la interrupción de la arteria cerebral anterior, pues, lo que suele producir son problemas de comportamiento, ¿vale? De desinhibición, irritabilidad en la persona, apatía, ¿vale? En cuanto a la arteria cerebral media, aquí veis lo que irriga sería la parte lateral del lóbulo temporal, la parte lateral del lóbulo parietal y la parte lateral del lóbulo frontal. Cuando hay un ictus o una alteración cerebrovascular en esta arteria, lo que se espera, los síntomas que se esperan cuando es en el hemisferio izquierdo son afasias, problemas de lenguaje. Cuando es en el hemisferio derecho, las alteraciones que se pueden observar tienen que ver con las habilidades visoespaciales. Por su parte, la arteria cerebral posterior irriga el lóbulo cipital y la parte basal y medial del lóbulo temporal. La parte basal, la parte medial del lóbulo temporal, así como hemos dicho, el lóbulo cipital. Los síntomas esperables en algún tipo de ACV en la arteria cerebral posterior pues son problemas de memoria, problemas visuales o problemas en el reconocimiento, el reconocimiento generalmente visual. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis esa descripción de la información más importante en cuanto a los territorios vasculares y en cuanto al polígono de Willis. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.